Arrancamos con la Casa de los Famosos. ¿Qué está pasando en esta casa? Que siempre está dando de qué hablar. Hubo nominaciones y los nominados son Patricia Navidad, Pepe Gámez, Nicole Chávez y Aristeo Cázares. Ellos son los cuatro nominados hasta el momento. Como se sabe, parte de la dinámica que existe en la Casa de los Famosos es que el líder de la semana puede salvar a uno de ellos. Hay uno de ellos que podría ser salvado y nos quedaríamos con tres. Según lo que se ha filtrado de las votaciones de cómo va, Pati Navidad iría a la cabeza de salvarse. Pati Navidad es muy querida, no por nada tiene una carrera de 30 años, 40 años de carrera, 30 no, fácil. 40 no creo. ¿Desde qué? ¿Desde el 92? Tiene 49, no empezó a los 9. Por ahí, como por ahí del 90 empezó, 90, 91, por ahí empezó su carrera. 30 y tantos años. Y bueno, pues no es una desconocida, al contrario, es una mujer muy querida, es una mujer que además cae bien. Y yo creo que el problema está para los otros tres. Cualquiera de los otros tres tiene un grave problema. Cualquiera de los otros tres, sí, sí, porque supuestamente José Rodríguez, el líder de la semana, el influencer colombiano, puede salvar a uno y en el pasado, o sea, hace unos días, dijo que si quedaba Aristeo, lo salvaba él, pero como ya lo dijo, pues ya no lo puede salvar, porque pues se lo van a anular. Se tiene que mantener en secreto. Son reglas de la casa, no lo puede andar divulgando. Por eso le anularon al rey grupero y por eso le anularon a Nicol, porque ya lo habían dicho. Ok. A quién iban a nominar. Ok, ok. El rey grupero iba a nominar a Pati, de hecho la nominó, pero se los anularon por bocón. Ok. Porque no se guardó el secreto hasta llegar al confesionario. Y que ya nadie lo aguanta, el rey grupero. Ya nadie lo aguanta, pero no lo nominan. Es lo curioso. Bueno, el caso es que el líder de la semana, pues no puede nominar a Aristeo, digo, salvar a Aristeo y entonces tiene que salvar o a Pati, o a Nicol, o al otro que está nominado. O a Pepe. A Pepe. Bueno, entonces, pues se le llegó. Ahora, la menos popular es Nicol. Sí, hay un hashtag, hay un, está en tendencia ahorita en Twitter, fuera Niki. Sí, Nicol realmente se ha ido ganando el odio de la gente en redes sociales. De hecho, su papá, Julio César Chávez, ¿no? Salió a defenderla, dice, llegó el momento, bueno, la gente decía, llegó el momento de sacar a Nicol de la casa, ¿no? Eso dijeron. Ahora o nunca, dicen en las redes sociales. Y entonces, Julio César Chávez, el campeón mexicano, publicó a todos esos amargados y amargadas que están hable y hable y hable y chingue y chingue con mi hija. Quiero decirles que a mí en lo particular no me afecta nada. Yo estoy muy contento. Al que no le guste, pues no la vea, pero ya no estén hingando. Por favor, es un reality. Expresó. Por si andan con el pendiente diciendo que mi hija me está quemando, apoyo a mis hijos en todo. Al que me quiera apoyar, gracias a los que no, ya saben por dónde agarrar. Apoyen a mi hija, pidió Julio César a través de sus historias de Instagram. Apoyen a Nicol para que sigan hablando los amargados, dijo Julio César Chávez. Apóyenla porque es muy sangrona y va a salir. Necesita todo el apoyo del mundo. Pues mira, pues es que es su papá, ¿no? Es obvio que la va a defender. Mal estaría, mal estaría que no la defendiera. O sea, entonces, pero pues sí, esta chava la verdad es que, pues, es una chava súper fresa, como que viene desde el privilegio, ¿no? Y entonces ya los tiene hartos. Dice que un día le dijo a su papá, papi, deberías de comprarme su universo. ¿Qué le dijo? Para ganarlo. Sí, y todos voltearon con cara de, ¿es en serio que esta chava está diciendo esto? Entonces se ha ganado, se ha ganado ahora sí que el repudio general en las redes sociales. Esta chava que yo no conocía bien, o sea, medio recordaba que Julio César tenía una hija, pero pues ahora sí que no llegó a sumar, ¿eh? Yo me acordaba porque luego le hacía piñatas tipo el canelo a su hija bien estrafalarias, así como que le metían millones, como si fuera boda. Ajá, ajá. Y este, y pues era noticia, entonces sí recuerdo eso. Pero no me acordaba, obviamente, que ya había crecido la chamaca. Y que había estado en pequeños gigantes, ¿no? Este, pero pues famosa no es, por eso es que todo mundo dice que se está colgando el papá y que lo está dejando muy mal parado. Pero pues dice Julio César que no, que él apoya a sus hijos. No creo que eso le afecte a ese campeón. Pues no, ya están más allá del bien y del mal, ¿no? Julio César Chávez. Pero a esta chava. Más del mal que del bien. Esta chava no está ganando muchos, muchos seguidores. Muchos seguidores. Esa es la realidad. Ahora, por ejemplo, hablábamos de que te decía, es su papá y finalmente, pues está bien que la apoye, porque por ejemplo. Pues para qué, para eso son los padres.